Ella a veces me hace llorar y con mirarme ya sé de qué va Eso sí, le gusta reír pero no le gusta hablar Ella a veces se enfada, yo no sé por qué razón Luego viene, te besa y te abraza y sin más explicación Se derrite mi piel como azúcar y miel Se desnuda de mí, ya no hay más que decir Ella es una mujer, nunca soñé en tener Ella es como una estrella que acaba de caer Una mujer para mí, una preciosa muñeca Un beso frío de la calle y su pelo en una coleta Se aprieta contra mi cuerpo, fuma mi tabaco negro Ella duerme porque sabe que yo aún la quiero Y se sube a mis pies y yo ando al revés Me regala su piel y su amanecer Ella es como una estrella que acaba de caer Ella es como una estrella que acaba de caer Ella es como una estrella que acaba de caer Ella es como una estrella que acaba de caer Ella es como una estrella que acaba de caer Ella es como una estrella que acaba de caer Ella es como una estrella que acaba de caer Ella es como una estrella que acaba de caer Ella es como una estrella que acaba de caer Ella es como una estrella que acaba de caer Ella es como una estrella que acaba de caer